Este es el androide tercero Oye, 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 oye Esta pelea ¿De qué peso es? ¿De qué peso es? 155 libras Oye, el androide tercero, Esteven ¿Quién es? ¿Quién es este? Hace su entrada por la esquina azul Axel el Black Perez de King Abel de Managua Este es el tercero Hace el pere Oye, esta es buena pelea Han sido campeones Han sido campeones, ya campeones, ya campeones Entonces han sido campeones, ya campeones Que pelea, que pelea de arte emocionales mitas Amigos, oye El androide Ante el Black, oye Que pelea, oye, que cierre Que bárbaro, que bárbaro El chaval ha sido campeón El Black Perez Este también ante el androide tercero Oye El androide El androide, el androide lo miré Buena pelea Buena pelea Esteven El androide tercero Ya está Axel el Black Perez Buscándolo ahí El androide ahí El Black Oye Trabajando, buena patada De parte del androide tercero Ahí A Axel el Black Perez Está apostando a Golpe de goceo Oye Trabajando también la patada Oye, viene la patada ahí De 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 El androide tercero Ahí, a Black Perez Amigos 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 Buscándolo hace el Black Perez Axel el Black Perez Ahí A 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 ¡Qué combate! ¡Qué combates! ¡Cuidado! ¡Cuidado Juan! ¡Trabajándole a Androide ahí! ¡Trabajándole con patada ahí! ¡Alcele el Blas Pérez! ¡Blas Pérez tiene buen trabajo en el boxeo! ¡Va para atrás ahí el Androide! ¡El Tercero! ¡El Androide! ¡Qué combate! ¡Qué combate! ¡Esto es que es 155 libras, me parece! ¡No me corre! ¡Oye, cuidado! ¡Buscando el Androide! ¡El Tercero ahí! ¡Al Blas Pérez! ¡Qué combate, amigos! ¡A la expectativa de los amigos de la Conamit! ¡Busándolo ahí al Blas Pérez! ¡Ahí a Steven! ¡Oye, cayó el Blas Pérez ahí! ¡Va buscando ahora! ¡El Slag! ¡A Steven! ¡El Androide Tercero! ¡Aludo a Borla García! ¡Llamaron a la convención ahí al Androide Tercero! ¡Oye! ¡Voy bien! ¡Trabando a la derecha al pecho! ¡El Androide falló la patada! ¡Oye, el Androide! ¡Mira esa patada! ¡El Primer Round! ¡¡Mira el Primer Round, amigos! ¡Oye, oye! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡A Steven! ¡A Steven! ¡El Espina Roja gana el Primer Round! ¡Oye, el Espina Roja gana el Primer Round! ¡Yel Androide! ¡Yel Androide, el Santeno! ¡No! ¡Qué pelea! Esto parece la final de un gran fritz de Arte Masi Alemita. Oye, ahí está el Brac Pérez. Es de su esa tina, el Brac. Oye, oye, qué pelea. Esta es una pelea tipo... Vamos al segundo round. El Android. Mirado, mirado, Blac Pérez. Oye, el Alberto Tercero, buscándolo ahí. Buscándolo con patada, Steven. Tercero ahí, el Android. Ahí, Blac Pérez. Buscándolo ahí, el Android Tercero ahí. El Android Tercero ahí. A Axel, el Brac Pérez. Trabajando con boxeo. El Blac Pérez, oye. Buena mano, de parte de Axel Pérez. El Blac Pérez. Androide, Androide. Sí, el Android. Sí. Allá tenía el gimnasio, el Instumuda. Ya, ya. La tica con Carlos Portobano. Buscándolo ahí. A Axel Pérez, a Steven, el Android Tercero. Oye, cuidado, amigo. Hay conteo, le hacen ahí. Por allá, le dicen. Hay conteo ahí. A Axel, el Tercero. Buena derecha, Blac Pérez. Oye. Buena derecha, el Conector Blac Pérez ahí. A Axel, el Tercero. Está bajando ahí, amigo, nomás. Cuidado, su cabeza. Uno, dos, nomás. ¡Historia! ¡Historia! Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Mirá lo que hicieron. Digo yo. No sé. Para el reglamento, ¿verdad? Fierro ese detalle. Gana la esquina azul. Digo yo, pues. Ah, bueno, por aquí no le había abandonado la esquina. Felicidades, amigo. El Blac Pérez. ¡Va, Blac! ¡Va, Blac! ¡Va, Blac! ¡Qué pelea! Gracias, gracias. Le mando un saludo. ¿A quién? A Miriam Teresa. La repada Rodríguez. Que siempre me gusta a mí. Ok, ok. Gracias a ella. Yo te lo enví. Gracias. Bueno. Bueno, a María. María, te vas a dar una espada. Que gran pelea este Blac Pérez, amigos. Oye. La saludan ahí la gente que está con el Android 3.0. ¡Qué pelea, amigos! El Blac Pérez. Nocao, nocao, efectivo, nocao. Ahí está el Android, amigos. Es bárbaro. ¡Qué tremenda pelea, amigos! Por la vía del nocao, gana la esquina azul. Axel, ¿cuál es? El Blac Pérez. Felicidades. Axel, el Blac, por destino del marco. ¡Oye, Axel, Axel! ¡Axel! ¡Axel! ¡Vení! ¡Oh, y el Blac! ¡Va, Blac, Blac! Felicidades, Blac Pérez, amigos. ¡Va, Blac! ¡Va, Blac! Bueno, felicidades, Blac Pérez, amigos. ¡Qué gran pelea, qué gran victoria! ¿Qué edad para la historia de este combate aquí en Nindiripo? Oye, el Android del Blac, oye. Bueno, la siguiente pelea es en 57 kilogramos, Carla Luna ante Kenia Medal, según tengo el papel anotado.